Don Manuel Caballero era un generaleño de corazón, un insigne trabajador de las comunidades, presidente de asociaciones de desarrollo, comité de deportes, jerarca de juntas de educación en San Andrés y demás. Este dirigente falleció la madrugada de este martes. A lo largo de la vida tuvo pasiones, el trabajo comunal y también la actividad deportiva. Luchó grandemente para que se construyera el EVAIS en su amado San Andrés, un sueño que cumplió. Por muchos años dio entrevistas y también compartió sus inquietudes en TV Sur Canal 14 y nos acompañó hasta en el programa Entre las Huellas de la Historia. Aquí le damos a conocer algunas de sus expresiones. El deporte, el desarrollo comunal y esas cosas me han llamado muchísimo la atención y otra cosa que me ha gustado muchísimo desde esos años 70 es la Política. La Política me ha gustado muchísimo. Eso me ha hecho que pasé mi vida de ahí para acá más ocupada más bien y muy satisfecho. Porque yo la comunidad de San Andrés la amo y yo siento que la gente me tiene aprecio. Por lo que yo en un elevador de café, yo era estufero, yo trabajaba en las estufas y se me abrió una compuerta de la estufa, entonces caminé hacia donde había un botón que la paraba uno a la estufa, pero corriendo porque si lo veía el encargado a uno, le llamaba la atención y podía hacer hasta despedido. Y había un piso que se quitaba, que se movilizaba para darle la limpieza a lo que se llamaba el gusano, se llama, que era un elevador de café que lo pasaba a otros departamentos. Y donde yo corrí, me paré y se me corrió el piso y la máquina me agarró la pierna y me la corté. Me diera que pareciera que es fácil, hay que batallar muchísimo con el desarrollo y con la misma comunidad, porque un 85% siento yo que está muy agradecida conmigo y muy contenta y tenemos muy buenas amistades, pero siempre un 15% tal vez no le han salido las cosas como ellos quieren, entonces no es del agrado. Pero si tengo 16 años que estuve como vicepresidente y después presidente de la Junta de Educación. Yo estuve muerto por dos horas cuando me pasaron de la meseta al hospital, dos horas. Yo anduve en un túnel muy lindo con flores, con unas velas y sentí una felicidad caminando por ahí. Y no sé por qué, Dios me reveló eso. Y yo creí, muerto, digamos, ya esta vida, yo estuve fuera de la vida dos horas. Y eso me hace sentir que es tan importante, entonces, estar en las manos del Señor. Yo nací en Langostura, en el Pérez de León, nací ahí en el puro centrito de Langostura, ahí fue donde yo nací, de ahí nos fuimos para las esperanzas. Don Manuel Caballero, un hombre de comunidad, un hombre de deporte y que, como su apellido lo dice, todo un caballero. Descansa en paz, Don Manuel. Un hombre de deporte. Un hombre de deporte. Gracias.